Hoy os traigo aquí una placa que hace tiempo que tenía ganas de hacer un vídeo y explicar cómo funciona que es antigua ya porque hace como año y medio que la vamos utilizando en diferentes proyectos La placa en cuestión utiliza un chip que supongo que conocéis que es el SP8266 Este chip es un chip programable igual que el ATmega de Arduino pero con la gracia de que aparte de tener un espacio para cargar un código tiene interconectividad Wi-Fi y Bluetooth y además es un chip muy barato entonces es súper interesante para diferentes proyectos porque lo vamos a trabajar igual que trabajamos con las placas de Arduino pero al mismo tiempo me permite eso hacer que se conecte a la Wi-Fi o al Bluetooth y que envíe datos a un sitio o a otro Como podéis ver la versión esta que traigo hoy no tan solo implementa el SP8266 con sus top botones de reset, uno para resetear el software, otro para resetear la Wi-Fi o el interruptor que me permite conectarlo, activarlo o pararlo sino que en la parte de detrás, aparte de esos pines de conexión que veremos que podemos leer un analógico y podemos escribir en digitales en 8 o 10 pins como podéis ver tiene un espacio para almacenar una batería, para almacenar una pila y es una pila de la tipo 18650 y esto es lo que me parece realmente interesante ¿Por qué? Pues porque esas baterías, las 18650 aunque no las vemos, las tenemos en un montón de sitios Son las baterías que utilizan los patinetes eléctricos, las bicis eléctricas y las baterías que históricamente siempre utilizan los portátiles Entonces, como podéis ver yo aquí, pues he sacado el pack de baterías de un portátil antiguo Samsung que tengo por ahí por casa y si lo abrimos, nos vamos a encontrar que las míticas 6 celdas de la batería son 6 pilas, 18650 que son pilas de litio que nos van a dar 7,2 voltios y estas baterías, como os digo, es el formato de baterías que vamos a encontrar en cualquier vehículo eléctrico en los portátiles y en mil sitios Así que podemos hacer un poco de reciclaje aprovechar esas baterías de máquinas que tenemos por ahí olvidadas y aprovecharlas para gestionar nuestros dispositivos Estas baterías de 7,2 voltios tienen una durabilidad bastante grande porque como podéis imaginar, este chip de aquí pues no va a gastar demasiado y esa pila le va a dar mucha energía con lo cual vamos a poder tenerlo conectado a la Wi-Fi de forma autónoma en un espacio súper reducido durante mucho tiempo Aún y así, basta decir que estamos hablando de baterías de litio Eso sabéis que tenéis que seguir las medidas de seguridad tanto a la hora de cargarlas como a la hora de manipularlas y extremar precauciones para evitar que nos exploten, que se quemen o que puedan dañar los circuitos Así que vamos un poco a ver cómo programar este chip utilizando el propio ID de Arduino Para ello lo que vamos a hacer, lo primero es conectarlo al cable USB en este caso un cable micro USB Nos aseguramos que tenemos la posición en ON y nos vamos a ir al entorno de Arduino y lo primero que vamos a hacer es decirle a Arduino que vaya a buscar la placa Arduino por defecto no programa los chips 8266 sino que le vamos a tener que decir en primer lugar en preferencias que vaya a buscar un JSON que ahora os lo enlazaré en la parte de comentarios Es un JSON donde aparece toda la información sobre esas placas Acto seguido nos vamos a herramientas, a placa y en la sección de gestión de tarjetas vamos a buscar esas tarjetas que ha leído a partir de ese JSON que le hemos puesto con anterioridad Así que vamos a decirle que busque aquí las 8266 Veréis que nos aparece esto de aquí y le daremos a instalar Yo como ya lo tengo instalado pues no tengo que hacer la parte de instalar pero ya lo tengo ahí Y una vez lo tenemos instalado pues en la sección de herramientas le vamos a indicar qué versión del 8266 utilizamos Y aquí sí que tenemos un poco de jaleo porque hay muchas versiones del 8266 En mi caso esta placa va a funcionar con el Wemos D1 R1 Esta velocidad de transferencia 921.600 La frecuencia del clock es de 80 MHz y la memoria flash es de 4 MB Acto seguido como siempre nos vamos a puerto y nos ha marcado ya el COM7 que es donde está conectado Le vamos a hacer un programa pues un programa de aquellos típicos que hacemos de hacer un blink de hacer que parpadee un LED y vamos a hacer pues igual que hacemos con Arduino definir el pin y si lo vamos a poner en modo de salida o en modo de entrada en mi caso voy a utilizar el pin 16 que es un pin que tiene un LED ya integrado y le vamos a hacer un digital bright y un delay para comprobar que la placa está receptiva y que lee el programa y que nos lo hace funcionar Vamos a hacer pues que cada medio segundo encienda y apague el LED que está conectado al pin 16 y lo probamos La forma de trabajar pues es igual que Arduino Pines analógicos, pines digitales y los declaramos como entrada o salida y ya está Tarda un poco más en compilar porque es un poco más compleja la compilación en este caso y veréis que la forma de subirlo pues es un pelín diferente pero el funcionamiento es exactamente el mismo que con las placas de Arduino Pero como os podéis imaginar el objetivo no es hacer un blink como hemos hecho con otras placas sino que el objetivo es aprovechar las posibilidades del internet de las cosas esa conexión wifi que tiene la placa para conectarse a internet y enviar datos o recibirlos Entonces lo podríamos hacer de muchas maneras lo típico que se hace es o montar un servidor dentro de la placa o montar un cliente en la placa que se conecta contra un servidor que hemos montado fuera pero esto nos va a complicar mucho la cosa así que lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta de cloud En concreto de todas las que hay me parece muy sencilla el Zingerio Zingerio es una web donde nos tenemos que registrar yo ya tengo la cuenta registrada entonces una vez dentro nos permite definir dispositivos y vamos a conectar nuestra placa de webmos de SP8266 para que venga directamente a esta web y le envíe los datos así que voy a ir a dispositivos voy a eliminar este dispositivo fuera voy a eliminar el data bucket que ella tenía fuera y le vamos a decir que me haga un dispositivo nuevo le digo que me haga un dispositivo nuevo le digo que es un dispositivo genérico se va a llamar webmos y aquí donde le digo generar credenciales me va a dar una clave añadir dispositivo y entonces ahora vuelvo al programador de Arduino y instalo una librería que especifica para trabajar con el Zingerio me voy a librerías y voy a buscar Zingerio y vamos a encontrarnos con esta librería de Álvaro Bustamante y le vamos a decir que nos instale la última versión que yo ya la tengo instalada bien una vez instalada la librería veremos que en el apartado de ejemplos hay un ejemplo sencillo a ver buscamos Zingerio nos vamos a ESP8266 y buscamos el ejemplo básico en este ejemplo básico veréis que lo que hay que hacer es especificar en primer lugar nuestros datos de acceso al dispositivo que hemos hecho en Zingerio vamos a tener que poner nuestro nombre de usuario vamos a tener que poner el nombre de dispositivo que hemos hecho y esa credencial ese código que nos ha generado después claro por supuesto tenemos que pedirle que nos que tendremos que decirle cuál es nuestra SSID de nuestra wifi de casa y cuál es el password de la de la wifi de casa y entonces de esta forma el dispositivo lo primero que va a hacer va a ser conectarse a nuestra wifi una vez que está conectado a nuestra wifi se va a comunicar con esa página del Zingerio y le va a estar enviando enviando datos yo para controlar que todo funcione voy a añadir una directiva aquí arriba que es la directiva de de debug vale para que me dé los datos de cómo está yendo esa conexión por si hubiera algún fallo pues saber si el problema es que la wifi no está bien puesta el password o que las credenciales no son correctas o algún otro problema de otro tipo le voy a decir que quiero compartir el el recurso del led del led 16 así que le voy a decir que el digital pin 16 que es ese led azul lo voy a compartir dentro del Zingerio con el nombre de led así que dentro de la web de Zingerio lo que vamos a encontrar es un atributo que se llama led y ese atributo que se llama led va a controlar el led de la de la placa pues en un principio ya lo tenemos vamos a subir este código a a la placa de a la placa Wemos ahora nos vamos a a la web de Zingerio y veremos que aquí en estadísticas nos dice que tenemos un dispositivo de los dos que nos deja conectar de forma gratuita vamos a ver los dispositivos tenemos este Wemos que es el dispositivo que hemos hecho y aquí a la derecha me dice que está conectado desde hace relativamente unos pocos segundos y después de una vez aquí dentro en la sección de API vemos que este Wemos está compartiendo dos recursos con nosotros el led y el milis entonces este led es un boleano y aquí tenemos un enlace al que podemos hacer clic y veremos como el led se para o hacemos clic y veremos como el led se enciende es decir desde aquí podemos controlar cuál es el valor de ese de ese elemento que está en remoto en otro lugar y que está en remoto